Fíjate, Milton, que ayer tuvimos una comisión de Hacienda, que es primero donde van los temas de dinero, donde el DIF pide 2 millones 200 mil pesos para poder cerrar su año de actividades, ¿no? El DIF cuenta con un presupuesto anual superior a los 20 millones de pesos y en teoría, y esa es parte de lo que no estamos de acuerdo, es que debe de tener presupuestado sobre todo su gasto corriente. ¿Y ahí qué entra? Pues la nómina, por ejemplo. La nómina ya sabes cómo se va a comportar durante todo el año y hoy salen a decir no nos va a ajustar y queremos más. Pero más allá de eso, el tema de varios regidores que estuvimos en la comisión es que no nos muestran con claridad en qué se les fue el dinero por el cual no pagaron nóminas o no pagaron otros servicios y ahora necesitan. Nos hacen un desglose de varios temas, pero no nos dan comprobantes, no nos dan incluso, pues no sé, fotografías. Ellos dicen que se va todo en asistencia social. Y si ese fuera el caso, pues adelante, adelante. La asistencia social estamos muy de acuerdo en que se tenga que seguir llevando a cabo conforme a las necesidades de los zapotlenses. Lo malo es que es solo de palabra y no nos demuestran que realmente el dinero se está yendo para allá. Nos entregan un oficio donde dice tanto por esto, tanto por esto, tanto para esto, total dos millones doscientos mil pesos y punto. O sea, no pasa de ser más que un oficio diciendo que no logran cerrar el área. Entonces, los regidores básicamente de representación proporcional que estuvimos ahí, no queremos que solamente nos presenten así los informes. Además, hay una situación recurrente que la directora del DIF nunca ha ocurrido con los regidores. Esta es la cuarta, la quinta vez que van a la Comisión de Hacienda a pedir más recursos por diversos motivos y la directora nunca asiste. Y no se trata de una comparecencia para que nos diga cómo funciona el DIF en su totalidad. Para eso la hemos llamado a cabildo y, por cierto, tampoco ha ido ella. Entonces, queremos que ella también nos dé la cara y nos diga con pruebas por qué están necesitando cerrar el año con estos recursos. Y, adicionalmente, decirles a la ciudadanía que de ninguna manera nos oponemos a los apoyos sociales y asistenciales, pero que sí se transparente y no sea con la opacidad con la que se está manejando actualmente. Es correcto, el año pasado también lo pidieron y se ajustó su anualidad respecto de esas supuestas necesidades con las que cerraron el año pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que respecto del presupuesto del año pasado a este, tuvieron un incremento del 15% para que supuestamente no volviera a suceder esto. Y, sin embargo, volvemos a estar en el mes de noviembre con lo mismo, una falta de prácticamente el 15% para cerrar nuevamente el año. Es recurrente, creemos que, pues, es una falta de organización, una falta administrativa, pero tampoco el administrador acude a darnos sus razones y por eso nosotros nos quedamos con la idea y el pensamiento de que hay mucha opacidad en cómo manejan los recursos energéticos. No, pues, muchas gracias, Milton, por la oportunidad de estar hablando de lo que sucede en Cabildo. Ha habido y seguirá habiendo muchas cosas muy interesantes de las cuales platicar, por ejemplo, de la obra pública. lo platicábamos hace un momento, mucha lentitud, no se terminan las obras, no vemos que sean de utilidad para toda la gente, pero ahí estamos, en Cabildo, dando la batalla porque se transparenten todos estos temas. Muchísimas gracias.